Imagínense que estoy en un edificio a unos 30 metros de altura, voy a la ventana y me asomo hacia abajo, desde ahí puedo ver a un semáforo. Pregunta, ¿cómo le puedo hacer para calcular la altura de ese semáforo que se encuentra ahí abajo? Bueno, pues en este video vamos a resolver tal cual este ejercicio que nos narra algo similar, así que si ustedes quieren aprender cómo le podemos hacer para calcular la altura de ese semáforo, por favor quédense en este video porque vamos a empezar. Y el ejercicio dice, se observa un semáforo desde la ventana de un edificio a 30 metros del suelo, el ángulo de depresión para observar la parte superior del semáforo es 70 grados, mientras que el ángulo de depresión para observar la base es de 88 grados. La pregunta es ¿cuál es la altura del semáforo? A ver, demasiada información al momento, ¿verdad? Pero miren, vamos a hacer un pequeño esquema para que más o menos pueda quedar claro a qué se refiere este problema. Imagínense que esto que está aquí es el edificio, entonces vamos a ver una ventanita por aquí y aquí estamos nosotros, ¿ok? Ahí en esa parte. Entonces, dice que la altura a donde estamos es de 30 metros, ese es un dato importante, aquí lo voy a colocar de este lado, 30 metros hasta aquí, ¿verdad? A donde vamos a observar. Bueno, voy a subirlo un poquito más para poderlo más o menos aquí a mi cara, porque desde ahí es donde yo voy a observar. Bueno, sabemos que hay un semáforo que está en la calle, entonces a ver, vamos a poner a nuestro semáforo. La verdad es que no sabemos nada de él, lo único que sabemos nada más es que el ángulo de depresión, ¿dónde está por acá? El ángulo de depresión para observar la parte superior del semáforo es de 70 grados. A ver, ¿a qué se refiere eso? Se refiere a que si yo quiero observar la parte superior del semáforo, así, entonces quiere decir que desde aquí, desde esta parte, o sea, desde esta horizontal, bueno, que no queda tan horizontal, ¿verdad? Hay más o menos, desde esta horizontal yo voy a bajar 70 grados. Evidentemente en el dibujo no parece 70 grados, ¿verdad? Tendría que estar más para abajo, pero lo estoy haciendo un poquito alargado simplemente para que quede un poquito más grande el dibujo. Ahora, si nosotros observamos la parte inferior del semáforo, o sea, observarla así, sabemos que el ángulo será de 88 grados, es decir, desde acá hasta acá, todo esto será de 88 grados. Lo voy a colocar por aquí. Ojo, no es nada más este pedacito, ¿eh? Si no es todo esto. Lo que baja desde acá hasta acá, o sea, hasta donde nosotros podemos mirar a la parte inferior del semáforo, serán 88 grados. Y ya, son todos los datos que tenemos, ¿verdad? Listo, pues con esta información vamos a resolver el ejercicio. Miren, de entrada les digo, si es que ya se quedaron hasta acá, que vamos a requerir algunos conocimientos básicos de trigonometría. Específicamente vamos a requerir a las relaciones trigonométricas. Entonces, si ustedes ya las conocen, pues bueno, ya van a poder trabajar con esto. Y si no, les recomiendo que primero las vean para que puedan comprender bien el ejercicio, ¿ok? Yo acá estoy suponiendo que ustedes ya han visto a las relaciones trigonométricas. Entonces, miren, recordemos que en las relaciones trigonométricas nosotros tenemos que trabajar con triángulos rectángulos. Yo creo que es evidente que aquí nosotros tenemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Vean, hasta aquí, bueno, lo voy a poner así. Tenemos un triángulo rectángulo, este que tenemos por acá. Y además también podemos trazar otro triángulo rectángulo. Permítame marcar por aquí en medio, porque vamos a marcarlo así, miren. Aquí nosotros tenemos de este lado otro triángulo rectángulo. Y además, aquí miren, aquí, así y así, tenemos entonces otro triángulo rectángulo. Al momento entonces yo por lo menos veo tres. Vean, es este, aquí hay un triángulo rectángulo. Sería este grandote que está por acá, también es un triángulo rectángulo. Y además tenemos, ¿cuál otro hemos quedado? Ah, este que está aquí volteado, ¿no? Este chiquito, miren, también es un triángulo rectángulo. Este que está por acá, este no. Bueno, además, ¿qué más observo? Pues observo que este triángulo que está acá es semejante con el triángulo que está por acá, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, venga, vamos a empezar calculando algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué podríamos calcular? Miren, de entrada, si yo ya sé que este ángulo que está aquí mide 70 grados, este ángulo, entonces yo ya puedo saber cuánto mide este ángulo que está por acá, ¿verdad? Insisto, el dibujo no es de escala ni de chiste, ¿verdad? Pero esto mide 70 grados. Entonces, quiere decir que este pedazo, o sea, este, pues medirá 20 grados, ¿cierto? Desde aquí hasta acá. ¿Por qué? Porque entre los dos tienen que dar 90 grados, o sea, todo esto tiene que dar 90 grados. Como aquí ya estamos diciendo que hay 70, entonces este pedazo mide 90 grados, ¿cierto? Bueno, aquí estamos observando el triángulo grandote, ¿ok? Entonces, este pedazo mide 20 grados desde acá hasta acá. Entonces, venga, vamos a trabajar con eso. ¿Qué más sabemos para el triángulo grandote? Pues además de saber este ángulo, también sabemos este lado, ¿cierto? Esto que sería un cateto. Si yo lo redibujara, déjenme lo pongo acá, el triángulo grandote, que está más o menos así, entonces esto mediría 20 grados y acá tenemos 30. Por lo tanto, entonces, nosotros estamos en condiciones de poder saber cuánto mide todo esto, ¿verdad? Que en este caso le voy a decir x. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto mide. Mi objetivo no es calcular esto, pero lo voy a necesitar para poder calcular esta altura. Entonces, venga, vamos a calcular este pedazo que está por acá, ¿ok? Para esto, entonces, yo requiero una relación trigonométrica. Vean, aquí nosotros tenemos el ángulo recto, entonces esta será la hipotenusa. Por lo tanto, tengo como relaciones al cateto opuesto, al cateto adyacente y a un ángulo. Y esto me lo va a relacionar con la función tangente, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, entonces, yo puedo escribir que la tangente del ángulo, recordemos que se calcula como cateto opuesto entre cateto adyacente. En este caso, entonces, sería x entre 30. De aquí vamos a despejar a x. Como este está dividiendo, pasará multiplicando. De tal manera, entonces, que x, pues, sería 30 por tangente de 20. A ver, vamos a hacer entonces el cálculo. Aquí, usando nuestra calculadora Casio, 30 por la tangente de 20. Y me está dando 10.91. Listo, 10.91 aproximadamente. Esto está en metros, ¿ok? No voy a estar poniendo las unidades, sino hasta el final. Este 10.91, pues, sería todo lo que mide x y x, que vemos que era este lado que está por acá. Es decir, desde acá hasta acá, mide entonces 10.91. Bueno, esto está en metros, ya está. Listo. En este momento, entonces, ya tenemos esa base grandota. Ya sacamos, aunque sea algo. Otra cosa que va a ser necesaria, pues, va a ser cuánto mide este pedazo. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros también lo podemos calcular. ¿Por qué razón? Porque, vean, si yo ya sé que este ángulo hasta aquí quedamos, ¿verdad? Que sería para la parte inferior del semáforo, este ángulo, midió 88. Pues, quiere decir que este pedazo que nos falta, pues, mide 2 grados. ¿Por qué? Porque serían 88 más 2, ya serían los 90 grados que tenemos por acá. ¿Ok? Otra vez, no esta escala ni de chiste, lo estoy haciendo más largo para que se vea. Entonces, acá tenemos 88 grados más otros 2 grados, ya son los 90. Por lo tanto, este angulito que está por aquí, este angulito, pues, mide 2 grados. Lo voy a copiar también ese triángulo. Este triángulo que estoy haciendo es justamente este chiquito, ¿ok? Y este tiene por acá 2 grados. De altura, pues, sigue teniendo 30 y ahora vamos a decir que esto mide Y. La verdad es que no sabemos cuánto mide este pedazo. Otra vez, fue lo mismo. Nosotros tenemos una relación que tiene a dos catetos y que tiene un ángulo, por lo tanto, vamos a usar a la tangente. Entonces, me quedaría tangente del ángulo, que son 2 grados, es igual a cateto opuesto, que es Y, sobre cateto adyacente, que es 30. Este 30 lo vamos a pasar multiplicando. De tal manera que me quedaría, entonces, que Y es lo mismo que 30 por tangente de 2. Nuevamente, entonces, vamos a hacer el cálculo. 30 por la tangente de 2. Me está diciendo que es 1.04. 1.04, pues, bueno, son metros, ¿verdad? ¿Eso cuál es? Pues, es este pedacito. O sea, es este que tenemos por acá, vale 1.04. A ver, déjenme entonces lo pongo aquí. 1.04 metros. Listo. En este momento, pues, ya casi, casi terminamos el ejercicio. La verdad es que ya está bastante sencillo lo que nos falta. Aquí, lo difícil, pues, era ver de dónde íbamos a tomar los triángulos. Pero, miren, si yo ya sé que todo esto mide 10.91 y que esto mide 1.04, si yo quiero saber cuánto vale este pedacito, pues, nada más resto, ¿verdad? O sea, voy a hacer el 10.91 menos el 1.04. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, voy a hacer aquí la cuenta rápido. Esta está bastante fácil. Aquí sería, entonces, 11 menos 4 serían 7. Se convierte en 8. Aquí sería punto y sería 9. Bueno, quiere decir, entonces, que este pedacito mide 9.87 metros. A ver, 9.87 metros. Este que está aquí, ¿va? Ahora sí, entonces, nosotros podemos aplicar semejanza de triángulos. ¿Por qué van a ser semejantes? Porque quiero que noten que este triángulo, este aquí, está compuesto por este ángulo, ajá, y este lado y este lado, que es proporcional a este lado con este lado. Por lo tanto, entonces, este triangulito que está aquí chiquito, pues, va a ser semejante que este triángulo que está acá grandote, ¿ok? Por lo tanto, entonces, yo puedo poner una simple relación. Le voy a poner una h de altura al semáforo, ¿ok? Puedo proponer lo siguiente. Puedo proponer que la altura del semáforo dividida entre la base del semáforo, no, perdón, entre la base del triángulo, que es 9.87, es lo mismo que esta altura sobre este lado, ¿verdad? Que valía 10.91. Fíjense, estoy haciendo este entre este, es lo mismo que este entre este, ¿ok? Es semejanza. Entonces, ya nada más, este 9.87 lo voy a pasar multiplicando, de tal manera que me quedará que h es igual a 30 sobre 10.91, y esto multiplicado por 9.87. Bueno, entonces voy a hacer otra vez esa operación usando la calculadora. A ver, la hacemos, serían 30 entre 10.91, y esto multiplicado por 9.87. Y me está dando 27.14. Ya está, 27.14 metros, entonces es lo que mide nuestro semáforo. Vamos a colocarlo por aquí. Y listo, con esto entonces hemos terminado este ejercicio de aplicación. Aquí nada más un comentario final, es respecto a que muchas veces pongo ejercicios que son de matemáticas básicas, de primaria y de secundaria, y las personas pues quieren que les digan que aplicamos directamente lo que estamos viendo. Quiero que noten que para que nosotros podamos aplicar algo realmente, o aplicamos cosas muy básicas como porcentajes, como fracciones, como regla de tres, no sé, cosas muy sencillas, o tenemos que aprender más para que podamos hacer uso de más herramientas y así poder ver más aplicaciones. Generalmente las matemáticas que se ven en niveles básicos van a ser matemáticas que van a servir como fundamento, como base. Si acaso quieres verlo así que te van a servir un poquito por ahí para trabajar la mente, como dicen, pero la verdad es que para que ustedes puedan ver aplicaciones, sí se requiere profundizar un poquito más en el estudio de esta asignatura. Aquí, como pueden darse cuenta, es totalmente factible todo lo que vimos, porque aunque ustedes pensarán que no, este ángulo se puede medir, mediré, va a haber instrumentos con los que yo pueda medir estos ángulos, o sea, me refiero a los 70 y a los 88. Por lo tanto, es totalmente factible, pues sí también calcular la altura de ese semáforo. Claro que no vamos a ir por ahí en la vida calculando la altura de semáforos, pero bueno, esto queda como un buen ejercicio de aplicación. Si les gustó este video, por favor, regálenme un like y etiqueten a alguien aquí abajo. De verdad, es bien importante que este tipo de contenido, ya que cada día a más personas. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho y pórtense bien. Ah, y por favor, sean felices. Bye, bye, bye.